Aplausos 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 Conmigo, hoy no lo he negado, no lo he enamorado Por favor, me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Yo me dejaré consciente en ti, me haces feliz Me haces feliz, me haces feliz, yo me dejaré consciente en ti Yo me dejaré consciente en ti, me haces feliz Yo me dejaré consciente en ti, me haces feliz Yo me dejaré consciente en ti, me haces feliz Yo me dejaré consciente en ti, me haces feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!